Cielos, hace rato que no ha sido una review, pero les prometí esta que había dejado a medias desde hace más de medio año, así que gracias por su espera. Esto es Kimi no Nawa, Your Name, o tu nombre, como gustes decirle. Voy a procurar no hacer spoilers en este video, no quiero arriesgarme a que aquellos que no la han visto crean no es importante, pero yo creo que la sorpresa es la mejor parte aquí. Pero vayamos con calma. Nos topamos con una historia de casi doble protagonista, énfasis en casi. Tenemos a nuestra chica de nombre Mitsuha, quien con 17 años vive en un pueblo algo rural llamado Itomori, y en mayor parte tenemos a Taki, de la misma edad que vive en Tokio. Para quienes por alguna razón no saben, es la ciudad capital de Japón, así que obviamente está edificada a montones. Dos personas súper diferentes, quizás solo comparten la edad y el que son estudiantes y ambos viven en Japón, pero aún así a una distancia considerable. ¿Cómo se conocieron? Ni Facebook, ni mucho menos Tinder. Aquí está el detalle que en un inicio me atrajo a esta película hace casi dos años. No el romance, no la reputación que apenas estaba comenzando, sino intercambio de cuerpos. Una trama tan clásica y con un feel bastante americano. Bueno, al menos a mí me da esa vibra al ser una trama muy popular tanto en películas como en muchas caricaturas. Y pues, si eres hombre y un día despiertas siendo mujer, ¿qué sería lo primero que harías después de pensar que es un sueño? ¡Claro! Y con segmentos como este ya te das idea de lo que yo pensé sería la película en general, una comedia romántica. Sin embargo, esto solo permanece en la primera parte de las tres que a mí me gusta dividir esta película. Descubrimiento, investigación y misión. El cambio entre ellos más que nada se siente en el primero y el segundo y me fascina cuando una película cambia de género dentro de sí misma y lo hace muy bien. Al principio yo estaba entretenido, pero después del salto estuve impresionado. Poco a poco se van desenvolviendo varios temas como el futuro y diferencias de estilos de vidas, pero más importante y bonito aún, el concepto de la unión. Claro que en ello influye un factor religioso y milagroso, lo cual no se siente nada raro por dos grandes razones. Uno, todo está explicado bastante bonito y se relaciona bien con la historia. Y dos, es una película que contiene algo como cambio de cuerpos. Desde ahí no puedes esperar una explicación científica detallada, ya sabes que estás lidiando con fantasía. Curiosamente aunque se siente mucho más la presencia de Taki en tiempo en pantalla, siento que conozco mucho mejor el personaje de Mitsuha, debido a lo mucho que llegamos a conocer su vida completa. Su familia antes y ahora, sus tradiciones y creencias, su relación con su hermana, su estatus social, inconformidad, etc. A Mitsuha claro que lo tenemos más tiempo, pero vemos mucho más su presente, que es un estudiante en Tokio, vive en un departamento, tiene dos mejores amigos en la escuela, trabaja de mesero y le gusta una compañera. Quizás es un esfuerzo del escritor queriéndonos comunicar que la vida de pueblo o de ciudad pequeña tiene más desafío, lo cual es cierto, pero yo me refiero a la profundidad del personaje de Taki. No estoy muy seguro de cómo es su forma de pensar, solo sé que le gustaba esta y ahora le gusta esta y realmente le gusta. Ahora, en tanto la relación amorosa de estos dos, sé que será muy polémico, pero es que no me encanta. Es bonita, claro, pero no encuentro bien el proceso en que se enamoran tanto. ¿Qué punto catalizador hay entre querer saber sobre la persona con que cambias de cuerpo y llegar a amarla? Si me meto en la mente de uno de estos personajes, no hay instante en que piense, estamos destinados a ser pareja. Repito, se siente bonito ver lo que uno hace por el otro y cómo el destino los conecta tan específicamente a los dos, por una razón que nunca llegamos a saber, pero te lo acepto, es parte del milagro. Sí, se conocen en base a la empatía al conocer los contextos diarios del otro. También la escena donde se conoce el trasfondo de Mitsuha es hermosa, pero teniendo cuenta que es una película romántica y ciertos romances se genera tan espontáneamente, se siente que algo falta ahí. Hay una conveniencia no explicada con tal de tener una historia de amor. Otro detalle interesante es cómo la película no muestra muchos momentos importantes, pero no hay problema con ello, ya que son muy fáciles de asumir y estarían de más, la verdad. Así que no tengo problema, más que nada porque en las escenas que sí se muestran podemos disfrutar un montón de paisajes hermosos. Realmente se nota el presupuesto y nivel de producción. Es muy común para un anime tener fondos y escenarios bonitos. Es un detalle que muchas personas no le prestan atención aún teniéndolo frente a sus ojos, detrás de aquellas monas con pechos desproporcionales. Y como decía, es común que sean bonitos, pero aquí son hermosos, en serio. Solo de prestarle tantita atención y visualmente Kimi no Nawa es un espectáculo increíble. Me atrevería a decir que es su punto más fuerte. Y antes de concluir hay que hacer mención del buen soundtrack por Rod Wimp. No me pareció nada muy espectacular los temas vocales, quizás no son lo mío, pero el score en momentos dramáticos fue de bastante ayuda a construir un ambiente emotivo. Y ahora sí, aunque la historia aflojea mucho principalmente en los personajes, se puede despistar un poco a simple vista por todo lo demás que lo acompaña. Y eso no es necesariamente algo malo, solo que algo que podría haber sido mejor. Una vez que empiezas a ver todo, más detenidamente encuentras este tipo de detalles, pero la ilusión igual queda un buen rato. 7 de 10 Gracias por ver mi cabireview de Kimi no Nawa. Si quieres más contenido de este tipo no dudes darle like al video y suscribirte para que seas notificado de mis próximos videos. También puedes comentar qué te parece la película, tu opinión es importante. Solo pido lo mantengan constructivo. Saludos, chaito. Saludos, chaito.